Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Administración Municipal de Arauca inició la limpieza del caño Córdoba del municipio capital. Buscan identificar qué viviendas arrojan las aguas negras al canal. La Administración Municipal de Arauca viene avanzando en la limpieza del caño Córdoba. La primera etapa es de sacar todo el plástico que se encuentra dentro del canal. En el momento pues se ha hecho, vamos en el sector de Lagunitas retirando todo lo que es basura, o sea, retiro inicial en el barrio de secar todo lo que es plástico y residuos vegetales que estaban dentro del cauce del canal. Entonces estamos retirando inicialmente toda esta etapa. Seguidamente, una vez se le dé todo el recorrido en la recolección de basura, vamos a iniciar por el tema de poda y corta de árboles que están inmersos en el cauce del canal. Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa sería el tema de recubrimiento de los daños que han hecho los árboles en los conductos o en las paredes del canal. Porque ustedes miran, donde se cae un árbol, entonces se lleva todo el tema, toda la parte encementada que tiene el caño. La Secretaría de Agricultura Municipal aseguró que también se sacará el lodo que está dentro del caño Córdoba. Se va a sacar todo el lodo, el lodo que hay dentro del cauce. Entonces esto sí es importante porque es que eso es lo que le va a permitir el correr del agua. Entonces ayer, por ejemplo, ya se tenía un sector que ya estaba seco, porque se debe hacer un manejo especial porque son tierras contaminadas, entonces necesita hacer un tratamiento con cal antes de hacer la disposición final en un lugar adecuado. Entonces ayer me contaba el ingeniero residente que lo que tenían ya para sacar se le había mojado. Entonces sí es un manejo siempre dispendioso porque tienen incluso con máquinas sacar el tema de residuos. La Alcaldía de Arauca y en Serpa están identificando las viviendas que arrojan las aguas negras al caño. Estamos haciendo un trabajo articulado con la empresa en Serpa, donde ellos nos están ayudando en primer lugar a la identificación de quiénes son las personas que están conectadas de manera errónea al caño Córdoba y que están vertiendo agua servida, agua de las casas, sabiendo pues que sobre el sector existe el alcantarillado. Entonces el llamado nuevamente que está haciendo el señor alcalde y nosotros, y como alcaldía y como municipio, es que por favor las personas que están conectadas erróneamente, se conecten, que lleguen la petición en Serpa, que miren la forma como ellos les van a ayudar en el tema de financiación de la conexión al alcantarillado porque se les va, digamos, cerrar ese vertimiento de aguas al caño Córdoba. Entonces a veces se encuentra uno con tuberías con vertimientos que sin estar lloviendo está saliendo agua permanentemente. Entonces esto es un canal de aguas lluvias, no de aguas servidas, no de aguas, digamos, negras. Entonces el llamado a todas las personas que están conectadas, que sus casas están vertiendo aguas negras al caño, que por favor procedan a hacer el procedimiento para que se conecten al alcantarillado. La funcionaria aseguró que se iniciarán las aplicaciones de las diferentes multas a estas personas que estén arrojando estas aguas. En la identificación vamos a hacer eso, como se le debe respectar el debido proceso, la notificación en primer lugar, darles a conocer y en segundo pues se le da un tiempito para que se conecten y la última es el comparendo y el cierre definitivo porque no podemos esperar que la persona cuando quiera pues haga la respectiva conexión. Entonces el llamado es que tienen que conectarse de manera urgente al alcantarillado, de lo contrario pues se va a hacer acreedor, estas visitas se van a hacer con policía ambiental. La administración municipal espera que todos los habitantes aledaños del caño Córdoba se conecten directamente al alcantarillado.